En Paraná viven aproximadamente 50 chicas trans. Ellas poseen una vida de lucha y perseverancia. Si bien solo han ocupado las páginas de noticias policiales, eso no representa sus historias y sus sueños. Ellos trabajan, estudian, ayudan. Si mañana despertaras y no pertenecieras a lo que la sociedad denomina normal, ¿cómo te gustaría que te trataran? Las hijas de un estigma. Este miércoles en Telenoche a las 20 por el 9.